abeja blanca zumbas ebria de miel en mi alma y te tuerces en lentas espirales de uno soy el desesperado la palabra sin eco el que lo perdió todo y el que todo lo tuvo última marra cruje en ti mi ansiedad última en mi tierra desierta eres tú la última rosa silencioso cerra tus ojos profundos allí aletea la noche desnuda tu cuerpo de estatua temerosa tienes ojos profundos donde la noche alea frescos brazos de flor y regazo de rosa se parecen tus senos a los caracoles blancos ha venido a dormir en tu vientre una mariposa de sombra silencio he aquí la soledad de donde está ausente llueve el viento del mar caza errantes gaviotas el agua anda descalza por las calles mojadas de aquel árbol se queja como enfermas las hojas abeja blanca ausente aún zumbas en mi alma revives en el tiempo delgado y silencioso ah silencioso Pablo Neruda bueno ¡Gracias!